Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Generadores TV. El año pasado, empezamos el primer programa, segundo y el tercero ya era feriado, así que tenía ganas del programa de radio. Esta simbiosis que logramos con la gente, las redes, qué grande en Instagram, cómo empezó a funcionar también Generadores TV. El LinkedIn ya veníamos arrastrando de los otros dos años anteriores, pero ahora que empezamos a meter también contenido en Instagram, la verdad que es muy lindo cómo la gente va interactuando y diferentes públicos, porque no eran los mismos los de LinkedIn que los de Instagram ahora. Bueno, así que recontentos con todos y les quería pedir un poquito la placa de Spotify del canal. Así las vamos mostrando y no quiero hacer demorar a nuestro invitado número uno del día de hoy. No sé si tenemos la plaquita o si no, vamos directamente con la placa del invitado. Ustedes me manejan, Tincho. Quiero agradecerles, obviamente, a Tincho y a Estefano. Ahí está, ahí está, qué grande. Ideas Generadoras. Cuélguense en Spotify, que tenga Spotify y busque Ideas Generadoras. O mi nombre, apellido, Juan Sosa Fernández. Ahí tenemos podcast de diferentes temas que vamos subiendo a 15 días, 20 aproximadamente. Y está bueno, lo que nos van pidiendo, en el caso que esté dentro de la órbita de los temas que manejamos, o sea, no inventamos nada, o sea que dentro de los temas que manejamos generamos contenidos y también charlas muy interesantes como la que vamos a tener ahora. Si nos autorizan podemos sacar el audio y convertirlo en un podcast porque le vamos a pedir permiso a Sergio, nuestro invitado. Así que, bueno, agradeciendo a la producción, a Tincho y a Estefano, a Operación, yo les pido, por favor, que me pongan la placa del invitado número uno, así directamente lo puedo presentar. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Grande, los empresarios número uno. Hoy nos acompaña un número uno, Sergio Garré, socio gerente de Laboratorios Garré Guevara, Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te agradezco muchísimo que compartas y nos dones parte de tu tarde y para compartir experiencias, como decíamos recién, de la mano del audio, de la mano de los número uno, porque este programa está enfocado, ya es la tercera temporada, está enfocado absolutamente para el mundo pyme, emprendedor, y queremos ser la caja de herramientas. Es un programa con un propósito, ser la caja de herramientas de las pymes que nos escuchan y después lo replicamos en la semana o generamos posteos de frases destacadas, todo esto es para aportar herramientas. Así que, como yo conozco bien tu caso, porque tuve la suerte de entrevistarte el año pasado en otro programa, en primer lado, cuando estábamos con Claudio y Stéfano, así que, bueno, me gustaría, si nos podés contar sobre el laboratorio, justamente, Garré y Guevara, a qué se dedican exclusivamente para después entrar en temas específicos. Genial, bueno, muchas gracias, Juan. Y esperemos, bueno, ser de utilidad para la audiencia también, con el aporte de alguna experiencia que hemos realizado en este tiempo. Nosotros somos una empresa que... La creación de la empresa es del año 2010, fue por una cuestión de una iniciativa que tiene que ver con una tecnología disponible del CONICET, que los investigadores del CONICET descubrieron a través de años de investigación con respecto a lo que es la planta jarilla y la planta café, propiedades para hacer crecer el pelo. Esto dio origen a una patente y nosotros tomamos conocimiento de esa tecnología disponible por el CONICET, que lo ofrecía justamente para generar empresas de valor agregado, empresas de base tecnológica, y bueno, ahí vimos una oportunidad, dado que en el mercado de lo que es la caída del pelo hay una gran necesidad por parte de la población, casi el 40% de la población tiene problemas de caída de pelo, y además esta tecnología permitía trabajar con productos naturales y que son productos muy seguros en la hora de su uso. Así que ahí comenzó un poco la historia, ¿no?, de tomar conocimiento de esta tecnología y nosotros emprender de cero este emprendimiento, creamos una SRL y ahí empezamos a trabajar para primero licenciar las patentes a nombre del laboratorio y después llevar el invento a escala industrial para poder hacer un producto disponible en el mercado con uso fitocasmético, tanto para hombres como para mujeres. Claro, ahí me voy a detener, te interrumpo un segundo, porque para vos es natural, pero mirá cómo en unos minutitos nos contaste que, bueno, nació una idea, se unieron con el CONICET, obviamente la parte científica y tecnológica, digamos, del CONICET con un privado, se genera una patente, o sea, un invento o un descubrimiento, se termina haciendo una patente para un producto y había que llevarlo a escala industrial, y había que hacer una inversión, o sea, como a mí me encanta tu historia, entonces, bueno, ya la conozco, ya te dije, como la conozco, pero digo, vos lo decís muy natural, pero en unos minutos, mirá cuántas cosas le vamos contando a la gente, se puede salir de una historia, podemos enganchar con, ya sea CONICET o con laboratorios que, bueno, la Universidad de Buenos Aires tiene un montón de diferentes laboratorios privados, o sea, científicos que son del Estado, digamos, que depende del CONICET, pero también hay laboratorios privados que hacen integraciones públicas y privadas como empresarios PYME, como en este caso ustedes, así que cuántas cosas, cuántas alianzas, y bueno, el formato también lo vas a contar después, pero digo, hay formatos, hay formas para poder crecer, desarrollar, y que una idea se convierta después en tu empresa, en tu fábrica, en la producción, y obviamente con todo lo que conlleva esto, que es un negocio tradicional, que hay que tener la sociedad, que hay que tener los papeles en regla, y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, primero felicitaciones, pero quiero que vos sepas que ya empezaste a aportar herramientas, aunque para vos es natural. Sí, gracias. No, la realidad es que cuando se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, ahí manifestaba un modelo de integración entre lo público y lo privado, con el fin de generar productos y servicios de innovación, de alto valor agregado, con el objetivo de generar empleo en el país, y también con el objetivo de generar innovación para poder exportar, y esto que sirva también para el ingreso de divisas al país. Con respecto al tema de innovación, realmente Argentina tiene muchísimo potencial, porque hay una enorme inversión por parte del Estado a través de los entes de investigación, como es el caso del CONICET, y tal vez un poco el desafío es transformar esta inversión justamente en invención tecnológica aplicada, diríamos, ¿no? Para generar productos con valor agregado y empresas de base tecnológica. Y allí es donde nosotros, con inversión propia, creamos la empresa, y realmente vemos la oportunidad, y vemos la oportunidad también para el país, porque la realidad es que nuestro modelo del país viene de un modelo histórico agroexportador, donde la gran parte de nuestras exportaciones son materias primas, correctos productos primarios, y nos damos cuenta de que cuando podemos generar productos con altísimo valor agregado, no solamente generamos empleo, sino también que generamos ingresos mucho más importantes que lo que son simplemente las materias primas. Así que, pero, bueno, fue un desafío porque los investigadores trabajan a nivel laboratorio, las invenciones las realizan todas a escala laboratorio, entonces llevar eso a escala industrial también fue en todo un camino bastante complejo, porque parecía, ¿no?, mucho más fácil de lo que realmente fue, pero bueno, tuvimos que desarmar todo el proceso del laboratorio para llevarlo a un proceso industrial, y acá es importante la comunicación con los investigadores, porque en el ida y vuelta con el trabajo con los investigadores pudimos concretar esto, que parece fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, que llevar un invento a escala industrial. Y después, bueno, por supuesto, toda la parte comercial con la creación de la marca, nosotros, nuestra marca es la marca Eco Gear, que Eco tiene que ver con lo ecológico, Gear tiene que ver con pelo, poder registrar la marca no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo, nuestra marca está registrada en Europa, en Estados Unidos, en Singapur, en Japón, en Nueva Zelanda, porque desde el inicio también pensamos nosotros con una visión global, un producto para satisfacer una necesidad global desde Argentina, ¿no? Y en un convenio, y en un convenio con GONICET, con regalías, ¿correcto? Porque, si me permitís, acá también hay un círculo virtuoso desde el punto de vista del Estado, en donde nosotros, los habitantes del país, pagamos impuestos, ese impuesto con presupuesto nacional, ese presupuesto, una parte va al GONICET, en el cual se hacen las investigaciones, cuando se hace este tipo de transferencia, y se logra llevar un invento a buscar industrial, nosotros con la venta de nuestro producto, no solamente pagamos impuestos, sino también pagamos regalías del GONICET, o sea que vuelven a ingresar arcas al Estado, para poder seguir investigando, y que, de alguna manera, este círculo sea virtuoso desde el Estado, lo público y lo privado, Exactamente, vos tenés la tarea, vamos a decir, la gran tarea de generar empleo en el país, de lograr que este producto genere regalías a través de las patentes que tienen, para que todos ganen, el famoso win-win, ahí sí que todos ganan, porque los investigadores tranquilamente podrían estar haciendo su trabajo y cobrar el sueldo del GONICET, que digamos, como ya conozco bien el tema, no es muy alto que digamos, y decir, la verdad que acá hicimos algo, inventamos algo, tenemos regalías de esto, el GONICET gana, la empresa privada genera empleos, hicimos una alianza estratégica, y ustedes lograron un acuerdo donde la planta, donde se extrae este producto, que quede para la Argentina, que no venga ningún genio y diga, bueno, porque vienen los chinos y ponen, o viene alguien de Inglaterra y pone mucho dinero, les sacan la planta y perdemos el invento argentino, ¿no? Claro, claro, nosotros, perdón, sería la protección, la protección del recurso natural. Exactamente, la protección del recurso natural, que ese fue otro proyecto que nosotros lo realizamos ya con la empresa en marcha, porque nuestro concepto como empresa es una empresa sustentable, en donde tenemos en cuenta básicamente los aspectos que tienen que ver con la rentabilidad, que es fundamental para todas las empresas, ¿sí? Con el trabajo justo, ¿no? Con el impacto social positivo, ¿sí? Y con la protección del recurso natural o recurso vegetal, como en nuestro caso, o sea, no concebimos desarrollar una empresa atentando contra el medio ambiente, ¿no? Entonces, al creernos ya desde el inicio con ese concepto, nos vimos nosotros con el desafío de que la jarilla, del arbusto jarilla, en la Argentina y en el mundo, era una planta que no se usaba absolutamente para nada, no tenía valor económico, esto tiene que ver con los conceptos de bioeconomía, ¿no? Es decir, un yuyo que prácticamente se utilizaba o para hacer un asado, en el mejor de los casos, o lo usaban los polos originarios para distintas cuestiones, o, mismo hace poco me mandaba un cliente como escoba, ¿no? Para agarrar la casa, ¿no? Y, sí, sí, era muy, muy, muy gracioso. Claro, justamente a partir de estas investigaciones donde descubrieron que el contenido de la planta, que son los principios activos que tiene este vegetal, que son antioxidantes, polifetones, vitaminas y demás, demostraron la eficacia en lo que es la caída del pelo, una eficacia del 85% en la recuperación capilar, nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa con este recurso? Nosotros al principio comprábamos el vegetal a herboristerías y cuando tuvimos un primer éxito comercial nos quedamos sin ese recurso y la herboristería nos decía que, bueno, el próximo envío que nos tenían que hacer iba a tardar tres o cuatro meses y ahí empezamos a decir, bueno, vamos a buscar jarilla a ver dónde encontramos y ahí empezamos un trabajo de investigación y desarrollo con el Instituto de Arguiñón, también del CONICET, en donde empezamos a estudiar la jarilla en distintas partes del país, nosotros utilizamos la rea de Ibaricata porque, claro, con la jarilla pasa lo mismo que con otros vegetales o con otras especies, por ejemplo, con la uva, con el Malbec, saco el ejemplo porque es más conocido para todo el mundo, a tal altura, con tal humedad, con tal agua, en tal zona es mejor que otra, obviamente. Exactamente, el Malbec de Valle de Uque es distinto al de Cafayate o es distinto al de distintas zonas del país. Bueno, lo mismo pasa con la jarilla, pero nosotros teníamos que descubrir qué jarilla era la ideal para nuestro producto y descubrimos después de tres años de investigación y de ir por distintas provincias del país y distintas épocas del año que la jarilla de La Rioja en la zona de Chepes es la jarilla ideal para nosotros. Pero no contento con esto, con descubrir la planta, que nosotros trabajamos primero en un proceso de certificación orgánica, dijimos no, vamos a ir por una certificación orgánica. La certificación orgánica implica no usar pesticidas, no usar ningún tipo de químicos en la recolección de la jarilla. Y no solamente eso, sino que también aplicamos un protocolo internacional de Naciones Unidas que se llama el protocolo de Nagoya, que es un poco para responder la pregunta que me hacías con respecto a la protección de recursos genéticos. El protocolo de Nagoya lo que garantiza es que ese recurso genético que es autóctono de Argentina, y todos los derivados de ese producto genético estén protegidos a nivel biopiratería genética. ¿Esto qué significa? Que nosotros con la aplicación del protocolo de Nagoya, con el convenio con la provincia de La Rioja y con el Ministerio de Ambiente de Nación, solamente podemos realizar los productos cosméticos pagando también regalías a la provincia de La Rioja y ninguna empresa del mundo puede llevarse ese recurso y hacer plantas de jariche en otro país para hacer un producto similar sin previa autorización de la provincia de La Rioja y del país. Así que es una forma muy eficiente de garantizar la soberanía genética del país con este protocolo que hemos aplicado. Nosotros somos la primera empresa en Argentina y en Sudamérica que hemos aplicado este protocolo con el reconocimiento formal de Naciones Unidas y en este reconocimiento se garantiza que hay trabajo justo, que hay un trabajo sustentable con el vegetal, que no se depreda el vegetal, que se trabaja con el recurso orgánico, donde todas las partes son beneficiadas a través de esta implementación de este protocolo. Así que estamos realmente muy contentos también por ese aspecto. Claro, por supuesto. ¿Y estuvieron o me imagino habrán analizado para hacer Empresas B? Sí, sí, de hecho estamos ahora en el proceso de modificación del estatuto. Claro, que es lo primero que piden que tenés que tener es que incluir en el estatuto el propósito para hacer Empresas B, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros hicimos en el 2010 el contrato social o el estatuto societario, desconocíamos que existía el tema de Empresa B, entonces nuestro objeto social era un objeto social más comercial y no teníamos en cuenta esto. Cuando averiguamos el tema de Empresa B, iniciamos ahora el trámite de modificación del objeto social donde incluya los requisitos esenciales para poder certificar a Empresa B. porque en definitiva nosotros esto es algo que veníamos haciendo de forma intuitiva diríamos, ¿no? Claro, claro. Y desde las convicciones que tenemos desde la empresa. O sea, nosotros no concebimos o sea, concebimos la empresa en una integralidad donde no solamente protegemos el medio ambiente sino que buscamos tener condiciones laborales justas, donde buscamos tener por supuesto rentabilidad, donde buscamos tener un equilibrio entre la rentabilidad y lo social y no solamente pensar en la acumulación de riqueza solamente para los accionistas, ¿no? Ese es básicamente el... Es en definitiva el nuevo paradigma que se está discutiendo hoy, ¿no? En el mundo actual. En el mundo, claro, no es solamente en la República Argentina o para el tema de Empresas B sino que en el mundo ya hay más organizaciones que están buscando este equilibrio y empresarios que están buscando el equilibrio que me parece eso es lo más rico porque puede haber muchas organizaciones pero si no está la decisión del empresario del privado de cada granito de arena de los que hacemos algo y que generamos empleo va a ser imposible que suceda pero cada vez las nuevas generaciones ya vienen con ese chip llamémoslo el chip B y nosotros que somos más grandes lo estamos adoptando cada vez más y eso me enorgullece de muchos empresarios de Argentina que están trabajando en eso. Claro, sí. La sociedad tomó conciencia en un punto o una parte de la sociedad tomó conciencia en que los recursos naturales no son ilimitados sino son limitados es una realidad de calentamiento global es una realidad el mal manejo que hay de los bosques nativos y demás entonces lo que hoy estamos en un punto crítico con respecto al impacto medioambiental del ser humano en el planeta Tierra y si seguimos con estos modelos que son de la revolución industrial diríamos hasta hoy en día en donde se creía que eran esos recursos ilimitados y toda la rentabilidad de las empresas no va a haber un mundo para nadie convengamos que esto en 40 años lamentablemente va a ser una situación así entonces nosotros entendemos que para las grandes organizaciones es difícil la reconversión pero están haciendo muchísimos esfuerzos pero para las empresas pymes y para las empresas jóvenes como las nuestras que somos una empresa de 10 años de existencia hacer las cosas desde el inicio con esa mirada es mucho más fácil porque nosotros ya en las pequeñas decisiones de todos los días en los materiales que utilizamos en las energías que utilizamos ya tenemos esa mirada y es mucho más accesible para poder hacerlo de hecho hoy estamos nosotros implementando también el concepto de economía circular que también es una es una novedad para para las economías actuales pero nosotros ya lo tenemos implementado con el municipio de San Isidro es decir nosotros los desechos orgánicos que utilizamos de los vegetales para hacer nuestros productos sirven como un compost para huertas agroecológicas en un convenio que hicimos con la municipio de San Isidro y en esas huertas agroecológicas con nuestros insumos mejoramos la tierra y ellos producen vegetales orgánicos que a su vez venden en el municipio de San Isidro así que otra vez así todos ganan y el concepto de economía circular es muy rico sobre todo también en el plástico con la industria del petróleo pero la parte de plástico también reciclando plásticos hacen hasta ladrillos y esos ladrillos para construir casas hay países que están construyendo casas con ladrillos plásticos entonces vos decís wow bloques para panelías de paredes entonces vos decís cómo funciona y cómo muchas empresas tanto viste el canto rodado para el hormigón bueno hace un tiempo había hablado el año pasado hablé con una persona que estaba en el proyecto de generar piedras para el hormigón pero eran de plástico o sea con el reciclado y con el concepto de economía circular para el tema del plástico así que la verdad que es brillante que ustedes ya lo tengan incorporado entonces no es que es el ADN de ustedes aunque todavía no certificaban empresa B ya lo tenían como decís vos intuitivamente entonces no tenés que reconvertir toda tu empresa cada vez que tenés que tomar una decisión en pos de este tipo de certificación en el futuro o de ese estilo de trabajo y de pensamiento eso es lo rico de lo que están haciendo ustedes y nuevamente felicitaciones y ahora te voy a pedir si me das un minutito así vamos a una pequeña tanda y después regresamos y seguimos charlas cómo no muchas gracias seguimos en Generadores TV obviamente con nuestro invitado vamos a una pequeña tanda Tincho de Estefano te dejo ahí el control como para que nos lleves a la misma gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las químicas recién sorteadas en la ciudad a la cabeza 7343 en la provincia 8147 en Córdoba 73399 en Santa Fe 0223 en Montevideo a las 3 de la tarde 5193 en Entre Ríos 5924 oficiado por Bombonería Bombonela La Casa del Chocolate Corrientes 1479 Carnicería Mamá Marta Juan Bautista Alberdi 6701 y ahora también en Emilio Castro Esquina Lisandro de la Torre también es 6701 Cristales Antiasalto Mesquita Hermanos Alcina 2501 Barcacha Tortas Hilados todo el año Rivadavia 2030 No Cocine Más Pichería La Posta San Juan La Rioja Acertó Festéjelo con un buen vino Vinoteca Rubí Santiago del Estero Eipo y Trigoyen Fueron los números de la suerte Por el Comedios AM en 1920 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte ¿Extranés? Cuando puedas viajar La Posada Morada de los Ventos Te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando el canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta a contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Ahí volvemos Volvimos con todo Sí, sí, qué grande Nos llevaron directo Directo Con Sergio Apareció esta imagen Sergio Estábamos charlando Fuera del aire Y bueno Creo que Es algo muy importante Que destaquemos Que Todo esto es posible Pues es muy lindo Tener planes Ideas Planes A corto Mediano Largo plazo Pero si el producto No funciona Si no satisfacés Las necesidades De un mercado Muy demandante Sobre todo Por la caída Del cabello Esto no funciona Ninguna alianza Ningún CONICET Ningún plan De nada Si el producto No es bueno Y aparte Lo comercializan Como corresponde Sí, exactamente Llévame a ese campo A ver Al tema De la satisfacción De tener un producto Que lo pudieron Lograr que penetre Y que sea exitoso Y que cumpla Con todo lo que promete Y por otro lado Hablemos también De cómo lo comercializan De dónde se consigue Etcétera Bien Bien, bien Sí Básicamente El producto Tiene estudios clínicos Que realizamos acá En Argentina En Rosario Porque queríamos nosotros Tener con claridad La eficacia del producto En lo que es La detención De la caída del pelo El crecimiento Del nuevo pelo Bueno El control de la caspa Y se borrea también Y la ausencia De efectos adversos En su uso Hicimos un estudio clínico Con más de 50 personas Hombres y mujeres Y demostró Una eficacia Del 84.6% En lo que es Recuperación capital Este estudio clínico Sí Fue Validado Por una revista Científica En Suiza Sí Con una publicación Internacional Donde validaron Toda la metodología Del estudio clínico Y justamente Validaron la eficacia Demostrada En el estudio La realidad Que nosotros Estamos muy Muy contentos Con la respuesta Por parte De los usuarios Del producto Porque Tenemos Una altísima Fidelidad Por parte De ellos Porque cuando Comienzan a utilizar El producto Y ven Los resultados Se adhieren Al tratamiento De manera Permanente Básicamente El producto Es eficaz Está clasificado Lo que es Caída de pelo En cinco Grandes instancias Lo que sería Al principio Cuando se te cae el pelo ¿No? Y después Cuando ya perdiste Todo el pelo ¿No? Directamente Sería La alopecia Grado cinto ¿No? Claro Yo todavía Tengo algo Pero en cualquier momento Recurro Acá tengo una entrada Mirá Ahí está la entrada Que le tengo que atacar Con tu producto Totalmente Es el momento ideal Para atacar el producto En lo que es tu caso ¿No? Lo que se llama Grado uno Y grado dos ¿No? Cuando empieza La caída del pelo El producto Es muchísimo más eficaz Y ya el producto Pierde eficacia Cuando ya prácticamente No tenés pelo En todo el grupo de ayuno ¿No? Esto también es así Nosotros comercializamos El producto En farmacias De todo el país A través de droguerías ¿Sí? Y también Estamos comercializando En Perú En Chile Y en Uruguay Nosotros comenzamos Todo un proceso De exportación Porque justamente Nosotros en el mercado Argentino De empezar Como decíamos De cero Hoy tenemos Una gran penetración En el mercado Argentino Y esto bueno También Ha llegado El interés De consumidores De otros países Y empresas De otros países Porque justamente Es una innovación A nivel mundial Y rompe Con lo existente En el mercado Básicamente En el mercado Mundial De lo que es Productos para Caída de pelo Hay Mucha oferta Poco Con realmente Evidencia científica Y menos aún Con evidencia científica De productos Naturales Entonces Al tratarse De un producto Natural Un producto Hipologénico Orgánico Claro La base orgánica La base orgánica Con ingredientes Orgánicos Con las certificaciones Con descubrimientos Científicos Avalados Con la inscripción A una revista Científica Que los avaló También Al desarrollo De la fórmula De ustedes Bueno Digamos que Tenemos Un producto Nacional Donde La calidad Para el modelo Exportador Que están Encarando Es fundamental Exactamente Y tal es así Que nosotros Hace unos años Pudimos exportar También a Inglaterra Hicimos un co-branding Con una empresa En Inglaterra El producto Ha ganado Dos premios Con respecto A la innovación En Inglaterra Es un producto Que cumplió Con toda la normativa Europea Para poder Comercializarse Allí Ahora estamos En negociaciones Con España Queremos Empezar a trabajar Para posicionar El producto En España También Así que Es un producto Y una línea Que tiene todavía Muchísimo potencial Si bien Son 10 años Es muy incipiente Todavía El posicionamiento Del producto A nivel Argentina Y a nivel mundial Diríamos Tiene mucho Mucho Para crecer Pero también Nosotros Vamos con Pie de plomo Porque Nuestro crecimiento Tiene que ir También acompañado De los procesos Naturales De justamente La naturaleza De la jarilla Entonces La naturaleza Tiene sus tiempos Y nosotros Como empresa También No 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 Por ir A la velocidad Que van Otro tipo De empresas En otros segmentos Especialmente Lo que son Empresas De software Que tienen un crecimiento Una veracidad Increíble No es nuestro caso Si Nosotros Tenemos otro tiempo Y esto es muy importante Poder descubrirlo Para dar los pasos Seguros Y al tiempo adecuado Con respecto A la materia prima Y a la capacidad De producción Que tenés Hoy por hoy Y Obviamente De la mano De las ventas De la comercialización ¿Cómo estamos? ¿Vos decís Bueno Tenemos Una posibilidad De 30% De crecimiento O 40% O 50% O no Estamos a tope De producción Y tenemos que ir esperando A generar Muchísimo más Materia prima Y ambientes naturales Claro No, no Nosotros hoy Tenemos capacidad Productiva Para crecer Muchísimo más En lo que estamos De hecho Hemos hecho Una inversión Muy grande Desde hace Dos años Hasta el año pasado En la ampliación De la planta De producción Incorporamos Energía solar Incorporamos Toda una serie De tecnologías De última generación Para poder Justamente Tener la posibilidad De crecer En un momento En donde En donde El país Era más conveniente Invertir en lo financiero Que en lo productivo Nosotros Invertimos en lo productivo Porque Porque Es largo plazo Porque es largo plazo Real Sonapime Estás apuntando También Bueno El modelo exportador Te va A requerir eso Y todo lo que Soporte el país Con ventas Pero después Lo vas a ir Creciendo Obviamente Afuera Exactamente ¿Quién es tu cliente? Mira Nuestros clientes Son hombres Y mujeres Que tienen Pérdida De cabello Me expresé mal No el usuario Sino ¿Vos le vendés A droguerías A distribuidores O le vendés A consumidor Final directo? No, no Yo le vendo A droguerías Y a farmacias Y tenés Y tenés Ya cubiertas Todas las farmacias Y todas las droguerías Del país O tenés posibilidad De escalar Con tu equipo comercial Podés seguir descubriendo O también Descubriendo Nuevos Nuevos segmentos Porque no tiene que ser Tal Farmacias Y droguerías Pero viste que hay un montón De comercio Donde aplica perfectamente Este tipo de producto Sí Hay un tema Que tiene que ver Todo con el comercio Electrónico Todo con el Todo lo que Significa hoy Plataformas Como Mercado Libre O plataformas Que tienen las propias Droguerías O las propias farmacias Para vender Los productos A los consumidores Finales Nosotros con las droguerías Tenemos el potencial De llegar A las 12.000 Farmacias De todo el país Sí Esto no significa Que las 12.000 farmacias Compren el producto Pero Tenemos ese potencial Y Nuestra Nuestra mayor inversión Está puesto En llegar Con el mensaje A las personas Que tienen la necesidad De Recuperar El cabello O De detener La caída del cabello Y el mensaje es Cuenta con un producto Con eficacia Del 84.6% Y ese producto Lo pueden conseguir En farmacias O a través De Las plataformas De comercio Electrónico Que está disponible El producto En 24 horas En cualquier parte Del país Esto es lo interesante Que casualmente Me viene sucediendo Empezamos hace poco El nuevo ciclo Este año 2021 Pero en los casos Que hemos entrevistado Que tienen Una gran impronta Obviamente B2B Porque tu cliente No es el consumidor final Pero es un B2B Pero es un B2B Tú sí Porque vos tenés Que darle el mensaje Al consumidor final Para que le rote A la farmacia A través de Y la farmacia Le compre la droguería Entonces si le rota La droguería O sea tenés Una estrategia De marketing Interesante Y una Y apuntando Una omnicanalidad Digamos Porque Tenemos que tener La experiencia De tu producto Tiene que ser excelente En todo aspecto Para el consumidor final Para el punto de venta Para la droguería Que es el Es el cliente directo Tuyo Al que te compra Entonces Es una Es un gran desafío En la Argentina Y no sé si el modelo Es igual en el exterior Pero Si es así Tenés que tener Una Una Muy 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 clara Estrategia Y Y de diferentes Puntas ¿No? Sí Lo que sucede Al ser una pyme Con recursos Limitados Es que Como dice el refrán La sábana es corta ¿Sí? Entonces Sí O te tapás la cabeza O te tapás los pies Entonces tenés que decir En dónde invertir Invertir en comunicación fuerte En el consumidor final O invertir mucho En fuerza de venta Y para todos Nos daban los recursos Entonces nosotros Justamente lo que vos decís Decidimos Invertir muy fuerte En el mensaje Al consumidor final Donde Nace la necesidad Justamente De la utilización De estos productos Y comunicar en el mensaje Para que vayan a la farmacia A pedir el producto Entonces después La atracción La farmacia Le pide a la Ogría La Ogría Nos pide a nosotros Entonces Entonces nosotros Alimentemos Bien con el mensaje De comunicación A la sociedad Para que esté disponible El producto Y después Tracción a la venta ¿No? Que obviamente No tenemos nosotros Una estructura comercial Para poder también Tener mayor presencia En farmacias Mayor exhibición Y demás Porque justamente Lo que decíamos antes Las sábanas cortan Pero bueno Pero te das cuenta Que en unos minutos Que hablamos Hablamos de comercio exterior De omnicanalidad De B2B De C De cómo es Tu estrategia comercial Obviamente ¿Cómo es el volumen De vendedores Que tenés? O sea ¿Tienen verticales Definidos? ¿O tenés un equipo? ¿Cómo está formado Tu equipo comercial? Nuestro equipo comercial Son dos personas Ah, mirá Sí, sí, sí La cartera comercial Nosotros tenemos Pocos clientes activos ¿Sí? Prácticamente La cartera comercial La fui generando Desde el inicio Cuando abrí la empresa Y es la misma cantidad De clientes Que tenemos Hasta hoy en día No tenemos Una política De ampliación De cartera De clientes ¿Sí? Sino tenemos Una política De 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 buena afinidad Con los clientes Buena atención Buen servicio Nuestra política De precios Es una política De precios Muy clara Nos Nos montamos A la estructura De política De precios De la industria Farmacéutica ¿Sí? En donde está Muy claramente Establecido Los margen De la rentabilidad Del laboratorio Para la drogoría De la drogoría Para la farmacia De la farmacia Para el público Y Y tratamos De que De que Nuestro precio De venta Del público Sea Del mismo precio En La Quiaca En Mendoza En Buenos Aires O En Calafate Diríamos ¿No? Pero Y lo que buscamos Es que Justamente Es un canal Muy eficiente El canal De drogorías La verdad Que las drogorías Hacen un trabajo Increíble Para llevar Los medicamentos Y los productos A las farmacias Muchas drogorías Llegan de dos a tres veces Por día A las farmacias Las farmacias Cuentan a veces Con poco stock Entonces Es muy importante Para Para la farmacia Poder tener Un distribuidor Como es la drogoría Que son muy eficientes A nivel logístico Para contar con el producto Y después Sí Tenemos farmacias Que son cadenas Que hacen un trabajo Comercial Muy muy diferente Son cadenas De farmacias Que tienen una visión Netamente comercial Y hacen mucha acción Con respecto A los consumidores Y brindan otro tipo De servicios Y después Están utilizando Las grandes cadenas Todo lo que son Las plataformas De internet Las plataformas De e-commerce Donde En época Más de pandemia Sí Estas plataformas Han crecido El volumen De operaciones De una manera Impresionante Así que Y a nosotros Sin creer Sí Este tipo De plataformas Y por estar En el canal farmacia Nos ha beneficiado Y nuestro producto Ha logrado Un mayor posicionamiento Aún en época De pandemia Y Contame ahora Antes de ir Ya cerrando El tiempo es tirano Como siempre digo Esos mismos Ganaste premios En Inglaterra Pero también ganaste Premios acá A la Excelencia Empresarial En IDEA Por ejemplo Es uno de los premios Que han ganado Contame Digame la experiencia De que Una empresa joven De 10 años Que ganando premios Es un mimo también O no Es un mimo al alma Que te da Totalmente Es un mimo al alma Porque nosotros Nosotros nos llegó La información De que estaba El premio En el Coloque IDEA Y bueno Realmente Hicimos Nos anotamos Al concurso Era la primera Todo el personal Todo el personal Desde el laboratorio Tanto los socios Los operarios La gente de administración Los comerciales Que todos los días Con mucha Con mucha gana Y esfuerzo Hacemos Que esto funcione De una determinada manera Y que una entidad Como el Coloque IDEA Nos reconozca Porque El reconocimiento Tiene que ver también Con la presentación De certificación En ese aspecto Cada cosa Que uno dice Hay que validarlo Nosotros estamos Certificados Con normas ISO También en certificación De calidad Tenemos el concepto De mejora continua Para nosotros El modelo Que llevaron Los japoneses Acá Desde hace Varios años En Toyota En Toyota Con el tema De mejora continua Es un tema Que nosotros Hemos tomado Muy seriamente Para nosotros El tema de calidad No es un tema De marketing Cada error Que surge Para nosotros Es una oportunidad No es un problema Es una oportunidad Si hay que resolverlo Pero hay que Hay que mejorar Y esto de mejora continua Es un Es una forma De hacer las cosas Así que Que este reconocimiento Que Coloque IDEA Para nosotros Ha sido muy Muy gratificante Realmente Claro Aparte Como empresario Pyme Estar Donde Con el ojo De las grandes Empresas También es una oportunidad Hasta de networking Mismo O sea Justo el 2020 Fue el virtual ¿No? Fue el virtual Exactamente Es verdad Fue el virtual Yo estoy confundido Con los años Pero Todas las ediciones Anteriores Estuve en Mar del Plata Y claro El último no fue Porque fue el virtual Habló de networking Había salas Para hacer networking Pero era más Era más complicado Que estar ahí En las mesas Que lindo Y los premios Internacionales Que ganaron Vinieron también De Lo tuvieron que ir A presentar Ustedes O tenían Los distribuidores De los diferentes Países Que fueron los que Los presentaron No En Inglaterra Lo presentó Nuestro Nuestro partner PHL Prevention Heart loss Se presentó En 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 Una Competición Que se En En Londres Que son los Premios Beauty Y En ese Premio Beauty Hay diferentes Categorías Y competís Con Distintas Empresas Del mundo En lo que es Innovación Y de distintos Tamaños Y bueno Nosotros Hemos Hemos sido Ganado el premio Bronce En lo que es La loción Fito Cosmética Ecogear Por un producto De innovación Y hemos sido Mencionado Con el shampoo Anticaída Como También Como Producto Innovador Que claro Realmente En En Europa Para los productos De estas características Productos Naturales Fito Cosméticos Son muy Muy valorados Porque Han hecho Están haciendo Un proceso De reemplazo De productos Químicos Por productos Naturales Hoy Tenemos un Consumidor Que está Mucho más Atento A lo que Consume En su vida Personal Se fija Si es apto Para veganos Si es Frente free Si está Libre De parabenos Si son Hipologénicos Hay un montón De cuestiones Si la empresa Respeta El medio ambiente Hay un montón De cuestiones Que tienen que ver Con un consumidor Racional Y esto En Europa Es muy Valorado Y vieron A través De nuestro Producto Que reunía Todas estas Características Y además Porque es una Innovación Con la jarilla Vuelvo a la jarilla Es la primera Vez En la historia Que se utiliza La jarilla Dándole un Valor Económico Para un Producto Cosmético Así que Eso También Ha sido Valorado Fuertemente En la elección Del premio Esto Que vos me contabas Que la calidad De la jarilla En La Rioja Era la excelencia Genera También Empleo Por No sé Si son Productores O los que Lo cosechan O sea No sé Si siembran Y cosechan Pero también Está generando Empleo Indirecto O no sé Si directo Pero en la Provincia De La Rioja ¿No? Con este Un acuerdo Si, si, si Totalmente Generamos empleo Son recolectores Por ubicarte Nosotros Trabajamos En un predio Municipal Que es el Predio Sol de Mayo Que son 18.000 hectáreas De bosque Prístino Como aprendí Todo de jarilla Son jarillales Y jarillales Ahí Los recolectores Podan El 30% De la planta ¿Si? Para que esa planta En 3 años Vuelva A generar Sus ramas Y se pueda Volver a cosechar Cada Recolector Tiene un Cuadrante Donde actúa ¿Si? Nosotros Tenemos la Trasabilidad De la planta Cuando llega Al laboratorio De que Recolector Actú En que Zona Específica De ese Campo ¿Si? Y si Generamos Empleo Empleo De calidad Porque Nosotros El acuerdo Que hicimos Con la Provincia De La Rioja Pagamos Por kilo De jarilla Seca Y Nuestro Nuestro Valor Es muy Por encima Del valor De lo que Se paga En el mercado Para una Planta Medicinal De la Recolección De plantas Medicinales El primer Año Trabajamos Con 4 Recolectores Que También Hemos dado Capacitación También También El gobierno De la Provincia De La Rioja Ha aportado Insumos Para los Recolectores Como ropa De trabajo Zapatos De seguridad Herramientas Y demás Y el año Pasado Trabajamos Con 8 Recolectores De los cuales 2 Fueron Fueron Mujeres Que También Acá Está La Inclusión De La Mujer En La Actividad De Recolección Y Para Bien De Las Mujeres Te diría Que Las Mejores Bolsas De Jarilla Lo han Hecho Las Mujeres Con Con Una Gran Dedicación Tuvieron Más Amor Con La Jarilla Digamos Si Realmente Si Así Que Todos Han Trabajado Muy Bien Todos Las Mujeres Los Hombres Pero Y Este Año Vamos A Volver A Hacer Otra Recolección Se hace Entre Otoño Y Invierno El Momento De La Recolección Y Vamos A Entrar A Nuevas Zonas Para Que Justamente Permitir Que La Zona Que Ya Recolectamos Vuelva A Regenerarse La Planta Claro Y Para Cerrar Yo no te robo Más De tu Tarde Pero ¿Cuáles Son Los Próximos Pasos Que Tenés Ahí O Que Tienen Con Los Socios En Mente Como Objetivo A Corto Plazo Y Tal vez A Mediano Pero A Corto Plazo Por Lo menos De 2021 22 Sobrevivir Muy Bueno Muy Está Mi Primera Primera Regla Sobrevivir Y Después Bueno Certificar Empresas D Que Estamos En Proceso Tenemos Intención De Penetrar En Los Mercados Que Ya Estamos Exportando Pero Hacer Un Desarrollo Del Mercado En Perú En Chile Y En Uruguay Ampliar La Distribución En Argentina Y Queremos Empezar A Lograr Un Acuerdo Comercial En España Para Poder Empezar A Comercializar El Producto En España Esos Básicamente Son Los Proyectos Que Tenemos Para Este año Bueno La verdad Sergio Te Agradezco Muchísimo Como Iniciamos Ya Hasta Cuesta Hacer Un Resumen De Todo Lo Que Has Aportado De Todas Las Herramientas Que Diste De Todos Los Tips El Que Está Despierto En Esto Y El Que Lo Va Ver Después Grabado En Youtube O Obviamente Hacemos Microcortes Y Sacamos Frases Destacadas Para Instagram O También Lo Pongo Mañana Va a En Linkedin Seguramente Todo El programa Así Que Le Diste Un Montón De Herramientas A La Gente Y Tips Y hasta Recomendaciones Encubiertas Así Que Te Quiero Agradecer Muchísimo Encontrarte En Otra Nota Y Que Estás Contando Que Están En España Que Están A Punto De Ser Empresa B O Que Ya Han Certificado Así Que Sigamos En Contacto Y La 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 Felicito Nuevamente Un Ejemplo De Empresarios Pymes Por Algo Ganarán Esos Premios A la Excelencia Muchísimas Gracias Bueno Muchísimas Gracias A vos A toda La Audiencia Y Bueno Si me Permitís Quiero Cerrar Con El Foco Del Capitalismo Humano De Poner Al Hombre En El Centro De Esto Que Esto Es Algo Crucial Porque Todo Esto Es Posible Gracias Al Es Un montón De Manos Que Trabajan Desde La Recolección De La Jarrilla Desde El Trabajo En La Fábrica Desde El Trabajo De Administración Comercial Y Esto Creo Que Es Perfecto Bueno Muchísimas Gracias Sergio Te deseo Muy buenas Tardes Y bueno Ya Después De este Lujo Que nos Hemos Dado En El Primer Invitado Del Día Vamos A La Tanda De Las 19 Y bueno Gracias Sergio Garré Socio Gerente De Laboratorios Garré Guevara Muchísimas Gracias Vamos A la Tanda Gracias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda La Información Al Instante Muchas Gracias 18 horas 58 minutos En la República Argentina En la Ciudad De Buenos Aires El Cielo Está Completamente Nublado La Humedad Es Muy Alta Del 83% En Alta Probabilidad De Precipitaciones Para Las Próximas Horas Y La Temperatura 24 grados El Ministerio De Salud Divulgó De Maneria Oficial Quienes Fueron Aquellos Que Se Acercaron Al Vacunatorio VIP Para Inocularse Con La Sputnik 5 La Vacuna Rusa Contra El Coronavirus Desde El Ex Presidente Eduardo Dualdes Su esposa Hilda González Y sus Hijas Hasta Sindicalistas Ministros Secretarios Subsecretarios De Estado Además de Empresarios Y Dirigentes Históricos Del Peronismo Como El Sindicalista Lorenzo Pepe Integran Enlistado De Personas Que Recibieron La Vacuna Sputnik 5 A Partir De Gestiones Oficiales Y En Violación Del Cronograma Oficial Y Por Supuesto De Todos Aquellos Que Estaban Primeros Para Inocularse En Un Intento De Neutralizar El Impacto Político Por Vacunación VIP El Gobierno Acaba De Divulgar La Nómina Con Los Beneficiarios Que Se vacunaron Con Las Dosis Que Estaban Reservadas Por El Ministerio De Salud En El Hospital Posadas La Decisión De Funcionarios De La Casa Rosada De Transparentar El listado Se Dio Luego De Una Reunión Entre El Jefe De Cabinete Santiago Cafiero Y La nueva Ministra de Salud Carla Bisotti Que Mientras sucedía El Estándaro Se Desempeñaba Como Número Dos En El Ministerio De Salud Mientras El Presidente De La Nación Alberto Fernández Se Encuentra En México Pero Ha Hecho Un Alto A Su Actividades Oficiales Ha Participado De Un Acto De Manera Virtual Desde Luego Por La Creación La Cuadragésima Primera Creación Del Partido De Los Trabajadores De Brasil Donde Se Está Hablando De La Ufer Y De La Ufer Que Ha Sufrido Según El Partido De Los Trabajadores Ex Presidente Brasileño Lula Da Silva Que Estuvo Preso Por Una Causa De Corrupción Alberto Fernández Denuncia Lo Que Ha Ocurrido Con Lula Da Silva También Lo Que Ha Sucedido Contra Rafael Correa De Ecuador Y Además Se Involucra En La Política Doméstica De Brasil Y También Ha Explicado Que En La Argentina Han Habido Distintos Hechos De Lo Sufer Como La Causa De Los Cuadernos Que Involucra La Ex Presidenta Cristina Fernández El Presidente Alberto Fernández Acaba De Terminar De Hablar Y Uno De Sus Párrafos Fue El Siguiente ¿Qué Característica Tiene El Caso Correa La Utilización De Una Detentiva Todas las Figuras De Los Detentidos Fue Una Figura Que Entraba En Derecho Penal Norte América En Nuestro Continente Siempre Empezó Más La Influencia Del Derecho Europeo Que La Mexicana Pero En Los últimos años La Influencia Del Derecho americano Con Algunas De Estas Constituciones Es Visuales El Tentado Alberto Fernández Culpa A la Justicia Y A los Medios De Comunicación Por Haberse Unido Contra Lula Da Silva Y De Esa Manera General Lofer Contra Algunos Políticos Latinoamericanos En Buenos Aires Un Informe De Tony Deramo La Mejor Información Pasó Por Econoticias Ecomedios Punto Com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos Telefonía fija a 380 pesos Telefonía móvil a 150 pesos Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020 Más conectados más cerca Infórmate en argentina.gov.ar barra plan básico universal Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota llama a MGN Salud al 4629 3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de sociodigital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asociese los esperamos no aplaudamos al mosquito combatamos lo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte consejos de expertos hoy tenemos dos invitados también de lujo ricardo chicolino socio fundador de chicolino de lucas y asociados un tema más que interesante que se planteó desde la semana pasada es la obligación de informar los alquileres ricardo muy buenas tardes buenas tardes a todos y esto afecta a un montón de pymes o de autónomos que tienen sus propiedades una propiedad o dos y las ponen en alquiler como una forma de vivir y bueno está impidiendo que la gente quiera alquilar porque se van los precios a las nubes también que ya los están declarando ¿no? Sí hay que dejar en claro que todo esto tiene varias implicancias ¿no? porque por un lugar por un lado los empleados en relación de dependencia que alquilan su vivienda pueden deducir como gasto el alquiler de la vivienda y este con esto pagan menos impuesto a la ganancia quiere decir que por el lado de los empleados este es una una situación que los ayuda a pagar menos impuesto obviamente tal vez en la negociación que oportunamente hicieron el locador y el locatario habrán convenido cómo manejar la situación del alquiler lo cierto es que a partir de ahora es obligatorio este declarar todos los alquileres este aún aquellos que existen a través de un condominio aquellos que el locador es una persona jurídica o que el locador es una persona humana o que el locador es un sujeto del exterior que tiene inversiones en el país tiene que declarar esos alquileres a través de un responsable sustituto es decir tiene que designar una persona en el país que declare esos alquileres con lo cual se ha generalizado la obligación de declarar los alquileres y por otro lado ¿quién debe declarar los alquileres? el locador pero si el locador no lo hace lo puede hacer el locatario entonces esto también abre una puerta a que el locatario en este caso sea el que le diga al locador el locatario puede ingresar a la página de la AFIP y ver si el locador lo declaró o no lo declaró con lo cual el locatario le puede decir al locador che mirá tenés que declarar el alquiler necesito que lo declares para que yo lo pueda deducir como ganancia o porque me interesa que lo declares entonces acá se abre una situación digamos que obliga va a obligar a que todo el mundo declare los alquileres esto desde el punto de vista de la AFIP ¿no es cierto? porque la que sacó la norma es la AFIP claro ahí yo disculpa te quiero preguntar algo antes de avanzar sobre la AFIP entiendo que es así y que esto es una norma que la imponen pero si me pongo un sombrero negro te digo la verdad que nosotros todos pagamos impuestos de nuestras firmes pagamos impuestos de todo está todo en blanco todo como corresponde y esto es como los jueces que no pagan ganancias bueno los catarios y locadores que no están pagando sus impuestos porque es una en realidad queda como una actividad de negro ¿o no? claro hasta ahora sí había muchos que tenían varias propiedades y que algunas la declaraban y otras no mira en la declaración jurada de ganancia de la persona humana hoy hay que declarar inmueble por inmueble y decir qué destino le estás dando al inmueble entonces aquellos locadores que no declaraban la locación el inmueble lo tenían declarado y decían que lo tenían como una inversión pero en realidad lo estaban locando en negro claro ahora están obligados a alquilarlo obviamente esto va a hacer que el locador pague más impuestos con lo cual el locador ¿qué va a hacer? va a subir el monto del alquiler esto es así claro porque además de los impuestos nacionales a nivel de impuestos nacionales si el alquiler está destinado a casa habitación no paga IVA lo único que paga es impuesto a las ganancias si el locador está inscrito en el impuesto a la ganancia o monotributo si está inscrito como monotributo si el inmueble no está destinado a casa habitación sino que está destinado a un local una oficina una fábrica está grabado por IVA entonces desde el punto de vista de la AFIP estos inmuebles pagarán IVA o no según el destino que tengan y además van a pagar impuesto a las ganancias monotributos desde el punto de vista de ingresos brutos todas las provincias graban la alocación de inmuebles algunas de una manera otras de otra la ciudad autónoma de Buenos Aires dice si tenés más de dos inmuebles tenés que pagar ingresos brutos la provincia de Buenos Aires dice bueno si el alquiler de inmuebles es mayor a 32 mil pesos por mes tenés que pagar ingresos brutos quiere decir que esto obliga al locador al declararlo si el inmueble no está destinado a casa habitación tiene que cobrarle el IVA al locatario y pagar si está destinado a casa habitación va a estar grabado por ganancia o por el monotributo también va a estar grabado por ingresos brutos obviamente si un alquiler no estaba no estaba declarado al estar declarado el locador si puede si el mercado se lo permite si puede trasladar los impuestos va a tratar de trasladarlo a través de qué a través del valor de la locación esto se lo va va a ser el mercado el que se lo va a permitir o no se lo va a permitir esta es la esta es la situación es la situación real lo que hay que tener en cuenta es que el locatario si advierte que el locador no lo está declarando el locatario puede entrar a la página de la AFIP ver si el locador lo está declarando o no y si no lo está declarando decirle declarado claro más clarito más clarito imposible todo bajo control todo bajo control y bueno ya sabemos a todos los que tengan propiedades y lo estén alquilando y no esté declarado como corresponde de la mano de los consejos de Ricardo Chicolino socio fundador de Chicolino de Luca y asociados les recomendaría que se pongan a tiro con esto porque se van a meter en problemas así que bueno Ricardo muchísimas gracias muy buenas tardes y bueno y espero que puedas quedarte para charlar con Flavio en un ratito y ahora vamos a un segundo invitado de lujo como me gusta decir con Diego Núñez abogado del estudio Núñez y asociados y con un tema que ya que ya se nos viene criptomonedas blockchain y derecho pero algo que todavía no está instalado o creo que sí en una provincia están hablando de las regulaciones en las criptomonedas Diego muy pero muy buenas tardes creo no sea Mendoza Córdoba si la memoria no me falla Juan Comando si las provincias independientes que tenemos acá en Argentina hay dos proyectos en realidad provinciales uno es de Catamarca que propone hacer una criptomoneda argentina nacional y la otra es Córdoba que se cortó sola y le puso impuesto a ingresos brutos a algo que no está definido legalmente así que bueno obviamente primero el interés de cobrar y después el interés de saber qué estamos cobrando y sobre qué pero bueno a veces a veces pasa esto y concuerdo mucho con lo que dice Ricardo o sea generalmente todo esto que termina siendo la parte de tributación y demás el que está en la posición dominante en la relación lo va a trasladar al precio o sea lamentablemente no se encontró todavía una fórmula para que realmente se declaren todos los alquileres de forma correcta y que eso no se traslade al precio porque quizás en este contrato vigente lo voy a dejar voy a perder si soy el propietario pero en el próximo contrato yo ya sé que tengo que pagar tantos impuestos y lo voy a trasladar directamente al precio y sobre todo con los problemas habitacionales que hay es un conflicto ya estamos viendo en pandemia muchos problemas con el tema bueno estamos hablando fuera del aire también del tema del centro micro macro centro yo trabajo mucho en FECOA se está haciendo se está viendo mucho abandono total de los comercios de las oficinas está todo vacío y eso también obviamente impacta imaginate si vos vivías de que tenías dos o tres propiedades en el centro y hoy en día está completamente desierto algo que era impensado que quizás hace en los 90 valía un millón de dólares una oficina de esas características hoy se te o sea no vale nada para venderlo te están haciendo o sea te están pidiendo que declares los impuestos como siempre deberías haber hecho y encima no tenés a quien alquilarle así que la verdad que es un combo un combo explosivo está así el tema de las regulaciones independientemente de que siempre queremos cobrarle algo a alguien es porque la gente se está refugiando en criptomonedas para por lo complejo que es adquirir dólares en este mercado hablando siempre de Argentina no hablemos del exterior pero es uno de los motivos dicen que hay una gran parte de evasión y de dinero que no justifica porque también podés comprar hasta en pago fácil en peso efectivo de a tanto y hay plataformas que podés ir y darle un ticket de pago fácil donde no te piden la justificación de los ingresos ni nada si a ver esto es como todo o sea si vos tenés dólares billete también vas a una cueva y haces lo que querés y la mandás afuera la traes para acá digamos el problema no es la herramienta en sí que en realidad la criptomoneda como tal está diseñada la tecnología de tal forma que vos podés trazar completamente esa moneda desde que se creó y se minó por qué manos pasó por qué billeteras y haces todo el recorrido de dónde a dónde fue lo que tiene digamos como tecnología como novedad quizás a diferencia de lo que es las transferencias bancarias es que las billeteras son anónimas entonces vos salvo que tengas una aplicación definida en donde vos determinás que tal persona es la propietaria de tal billetera vos no podés saber que yo Diego le pagué a Juan tanta plata sino que una billetera que tiene un número de serie le pagó a la otra billetera que tiene un número de serie tantos bitcoins y bueno digamos en ese sentido se puede prestar para algún tipo de evasión que es parte de lo que dicen también todos los detractores que dicen que se usa es el mal el origen de todos los males que el terrorismo se financia todo con bitcoin que el lavado de dinero la trata de personas se financian con criptomonedas yo quiero saber si realmente todas esas actividades solo se financian con con criptomonedas entonces manejan muy poca plata porque si vos te fijás lo que es el market cap de todas las criptomonedas no es nada o sea la verdad que todo lo que tenga que ver con con evasión con con financiar ilícitos y demás y lavado de dinero generalmente pasa por un banco oficial con todos los los las cosas tradicionales no no es que con esta tecnología estamos inventando el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo pero bueno a mi me pasó algo muy raro con el tema de las criptomonedas ¿no? este un cliente que desarrolla hace desarrollos de publicidad a través de internet cobra sus honorarios en criptomonedas y las deposita en una cuenta en Malta como Argentina tiene intercambio de información con Malta este llega una información de la FIP y la FIP le dice vos tenés depositada criptomoneda en Malta entonces este que obviamente no las había declarado entonces partiendo de esto que decías vos Diego que se puede seguir la trayectoria de quienes fueron los titulares de la criptomoneda esto es lo que escuché recién es así algo así en realidad lo que podés hacer es seguir la ruta del dinero digamos es muy fácil porque eso lo tiene la propia tecnología lo que no sabés es la identidad de la persona atrás de cada cuenta esa es como la diferencia pero si vos tenés una plataforma como esta de Malta que tiene identificado su usuario vos sabés quién está atrás ahí está Gustavo Guaraña CEO de Snoop Consulting porque levantó la mano solamente se ve la imagen en la radio en vivo de los que hablan así que entonces Gustavo muy pero muy buenas tardes ¿cómo estás? un aporte primero Bitcoin es una moneda o una cuasimoneda como querrán decirle que en su algoritmo interno permitiría garantizar esta anonimicidad respecto de quién es el dueño del token es lo más parecido al efectivo respecto de lo anónimo pero como bien dijo Diego en realidad todas las criptos son trazables hasta un punto lo único que puede hacer es no saber quién es el dueño de esa billetera ahora hay otras criptos que no son anónimas o sea yo creo que se usan los términos como intercambiables de criptomoneda y como fueran todas o blockchain y no son todas anónimas hay otras que tienen cero cada una tiene sus atributos particulares algunas son anónimas algunas son estables este algunas son siguen para una transacción algunas son inteligentes algunas no no son todas las criptos lo mismo qué bueno tener que sabe tecnología ¿no? qué bueno tener que sabe tecnología otro nivel otro nivel lo digo porque se cometen a veces dice voy a hacer voy a negrear esto y si flaco estás recontra en cana o sea no voy a decir pero varias las plataformas de acá cumplen con toda si en la Argentina a una plataforma le obliga a informar a la FIB es una transacción que tiene que informarla como cualquier otra entonces el error no era que el chico este de Malta cobraba en Malta en cripto el error fue que no declaró no quiso tributar acá en la Argentina un ingreso claro sí además ahí vos digamos es lo que un poquito lo que venía diciendo antes vos acá tenés la opción con la declaración jurada de decir que tenés tantas criptomonedas que tiene tanto valor y pagar impuestos o no el problema no es la herramienta sino como la uso o sea yo la plata que tengo en efectivo también la puedo declarar y pagar impuestos en AFIP o no es tremendo tremendo digo la verdad que perdón Ricardo decilo no decía Argentina ha celebrado convenios de intercambio de información con muchos países y a raíz de esos intercambios de información hay dos categorías de países países con los cuales Argentina mantiene intercambio de información permanente países no cooperantes que son aquellos países con los cuales Argentina no firmó convenio por ejemplo Paraguay y países de nula o baja tributación que son países donde la tasa del impuesto a las ganancias es inferior al 60% de lo que se tributa en Argentina es decir países en los cuales se tributa un impuesto a las ganancias del 18% entonces Argentina trata de manera distinta a aquellos países que son de nula o baja tributación y aquellos países no cooperantes los trata de manera distinta a los castiga todas las operaciones o los ciudadanos que están en esos países los mira como posible y después están los países con los cuales firma convenios como por ejemplo Uruguay o sea a mí me ha pasado ciudadanos argentinos que tenían 6 millones de dólares en plazo fijo en Uruguay y que la firma en el año 2019 lo llamó y le dijo mira sabemos que tenés un plazo fijo de 6 millones no lo tenés declarado ¿qué vas a hacer con esto? ¿no? entonces y eso surge a través del intercambio de información con lo cual hay que tener mucho cuidado con este tema yo de criptomonedas no conozco mucho pero si sigo a Gustavo donde dice hay algunas que se las puede seguir y hay otras que no bueno esto más los países con los cuales Argentina firma intercambio de información es un combo que hay que respetar ¿no? o sea hay que tener cuidado para no verse sorprendido de que tengo dinero ahorrado que no estoy pagando impuestos ni voy a pagar y resulta que un día me llaman y me dicen ¿qué vas a hacer con este dinero? exactamente y bueno ahí te sumo algo que es un caso internacional del final del año pasado que había una empresa que se dedicaba a que la gente tenga cuenta tipo un exchange como si fuera una casa de cambio de criptomonedas se llama Bitmex que era una empresa de Seychelles y que estaba digamos que Estados Unidos le pedía constantemente que dé información sobre sus usuarios porque no cumplía con la ley antilavado de ellos y se negaban se negaban se negaban un día los tres fundadores bajaron de un avión en Miami y fueron todos presos por ejemplo porque no cumplían con la ley americana y tenían negocios en dólares o sea algunos de sus negocios se operaban en dólares y pasaban a través de Estados Unidos así que sí hay que ver qué datos le ponemos a dónde y qué declaramos en cada lugar ahí estamos la verdad que tuvimos un montón de herramientas a través del aporte de Gustavo de Ricardo de Diego a quienes agradezco y les pido que se queden y vamos a pasar rápido a un bloque de herramientas para pymes y emprendedores con Gustavo Barañas y Tincho te pido que lances la placa así ya lo metemos a Gus hasta la y 30 para el corte así después ya le damos directo con Flavio nuestro invitado de consultorio Pymes por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago Gustavo? a ver contame ¿cómo lo hago? Gustavo Barañas CEO de Snoop Consulting muy pero muy buenas tardes ¿cómo te va Gustavo? ¿cómo estás? muy bien la semana pasada estábamos hablando habíamos empezado hablando primero de si las Pymes deberían desarrollar construir su software o no y fue algo que generamos les recomendamos y voy a reiterar voy a reiterar este el mensaje alrededor de de los riesgos que tiene ¿no? de ponerse a construir uno algo que a lo mejor uno no conoce pero que más recientemente yo creo que el principal riesgo que se enfrenta ya no una PYME le está pasando a muchas de las corporaciones tiene que ver con el tema de la rotación del equipo entonces yo les digo todos ustedes imagínense que contratan a un montón de profesionales distintos para hacerse un lindo chalé en Córdoba arriba de la montaña y a lo mejor cada tres meses te cambia el que diseñó la cañería y a los tres meses se te va el que había pensado la electricidad y no tenías planos y el proyecto estaba pensado para hacértelo en seis meses pero de golpe entre las cosas que pasan en el proyecto normales los incidentes que ocurren por el azar nomás o que no estaban planificados se te suma de que empezás a tener una rotación grande con el equipo probablemente eso que parecía un super negocio un super ahorro cuando vos lo comparás contra che pero había un montón de chalés ya hechos listos para para empezar a usufructuar este se transforma en un en un infierno eso que era algo mucho más común antes en las pymes este ahora es menos común pero por si alguno tiene la peregrina idea de este de decir bueno me voy a desarrollar mi propia aplicación para lo que sea este nuestra recomendación es y va a ser siempre y lo digo de nuevo como digo siempre con la autoridad de tener una empresa que vive de hacer software claro 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 a eso a eso si no si no lo decías vos te lo iba a decir yo estás atentando contra tu negocio pero eso es la es la buena praxis no hacemos mala praxis acá porque estamos recomendando herramientas para pymes y emprendedores y hay muchas herramientas que se pueden enchufar digamos a cualquier sistema operativo ahora vamos a la segunda vuelta exacto ahí donde quedamos la vez pasada digo bueno entonces voy y me compro algo compro un chalet y entonces yo acá la recomendación que le voy a hacer es la misma voy a hacer un paralelo que como decía bueno la diferencia es si me compraba un chalet en la costa o en Mendoza o en Córdoba para irme a vacacionar que podría ser una buena inversión pero con la idea de vacacionar al tiempo te das cuenta de decir me gustaba más este otro que estaba con una mejor vista o este otro que tenía tiene unos amenities que yo no tengo bueno entonces cuando vos empezás a comparar eso contra en vez de tenerlo en vez de tener el tiempo compartido este no el tiempo compartido sino en vez de tener este producto ¿por qué no consumo y uso mirá por Airbnb me puedo ir a vivir a un castillo una semana y después estar a lo mejor un mes en un departamento de lujo que estaba deshabitado o irme cada vez cada verano o cada semana a una playa distinta bueno ese mismo concepto vale para el software entonces mi segundo consejo y herramienta antes de ver alguna puntual es no compren herramientas en la mayormente en la medida que puedan este vayan a modelos de suscripción modelos en la nube en los cuales obviamente uno tiene que hacer la comparativa cuánto me costaba comprarlo versus cuánto me costaba usar algo en general la relación es más o menos de 5 a 1 3 a 1 se ha ido achicando pero ¿qué tengo que tener en cuenta en esa relación? bueno cuánto me costaba adquirir este software versus cuánto me costaba después pagar el mantenimiento el mantenimiento del producto eso anda alrededor del 20% de lo que me costó comprarlo por año y después dónde lo corría tenía que tener servidor etcétera y después cuánto le pagaba a alguien para que lo opere para mantener aunque sea la base de datos ordenada del sistema y la seguridad mínima cuando uno mira todo ese costo en general eso es muy alto es mucho más alto que pagar como digo yo un 36 seisavo o un quinto por año si no si quieres ser más extremista de alquilarlo pero hay algo mucho peor que eso que es lo mismo que te pasa con la espero que ninguno de ustedes se dedica a este negocio al negocio de las viviendas para vacaciones que es la condena que significa haberte comprado un departamento o una casita en Pinamar que si usted todos los años me tenía que ir a a Pinamar y yo la verdad este año me quiero ir a veranear a costaleste otro año me quiero ir a Brasil y otro año me gustaría irme a Cuba al Golfo de México o a lo que sea que muchas veces si no sale más barato que veranear en la Argentina y yo sea de fácil pasa lo mismo con el software una vez que te lo compraste invertiste en esto después cambiar se te hace mucho más difícil entonces la segunda recomendación es más que adquirir es probar en general los valores estos tienen sentido con contratos de un año de uso en la nube cuando uno compra algo que es muy muy elástico y elástico me refiero a que lo uso este mes y el mes que viene no en general es un poco más caro pero hay situaciones en las cuales las pymes les conviene eso te voy a dar un ejemplo los comercios el día de la madre en muchas industrias se da de que venden prácticamente la mitad de lo que venden en todo el año o en determinadas fechas claves como el día del niño o navidad bueno esos comercios si les conviene por ahí tener un modelo elástico en el cual pueda pagar ese mes mucho más por los usuarios y después el resto del tiempo pagar por lo mínimo del mantenimiento es como si decís bueno en diciembre tengo que tener una casa de invitados aquí a mi vecino el departamento de arriba ese mes pero después del resto del año tengo la casa el resto del año no así que ahora te pido dame un minuto vamos al corte así ya vamos a una de las últimas tandas del programa por suerte tenemos tandas así que vamos con todo Tincho arranquemos la tanda así ya después le damos el cierre a Gustavo y arrancamos con el consultorio PYME con Flavio muchas gracias ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos es el momento de contarte de la alianza que generaron Musimundo y Cerveza Santa Fe para que te vayas del local con un sick pack de cervezas a ver que es lo que me contaron para que te des una idea la agencia Arthur Newton Communications se movió con muy pero con muy buena cintura para generar una unión entre dos empresas grosas como lo es Musimundo y Cerveza Santa Fe ya te aviso que primero esto se relleva a cabo se realiza en todos los Musimundos de Santa Fe por las dudas te aviso bueno a ver cuál es el tema si vos vas a algún Musimundo de Santa Fe y compras mínimo 5 mil pesos de chapita te van a estar regalando un pack de cerveza Santa Fe para que puedas disfrutar desde tu casa bueno esa es la alianza que generaron dicen venite comprate un electrodoméstico comprate algo y de paso te llevas un pack de cerveza Santa Fe para que disfrutes muy buena alianza y muy buen laburo también de Arthur Newton Communication quien se encargó de hacer esta movida y a veces que las agencias de prensa no solo envían gacetillas sino que también agregan este valor para ambas empresas UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina preparada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 353 Consultorio Pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región que grande consultorio Pyme y los puntos de dolor bueno hoy tenemos un invitado también otro otro número uno como dijimos en el primer bloque justamente su proyecto es Pampa Vida que es una empresa argentina de triple impacto cuya producción de alimentos y bebidas saludables incluye su bebida a base de almendras y ahora nos va a contar Flavio nos va a contar muchísimo más bueno Flavio muy pero muy pero muy buenas tardes Flavio Darrol cofundador de Pampa Vida ¿Cómo te va? Muchas gracias por esperarnos todo este tiempo que te hicimos esperar No, para nada la verdad muy interesante el tema todo lo que es Bitcoin y criptomonedas es lo que se viene así que es muy interesante Bueno, les cuento un poco de Pampa Vida Por favor Sí Ahí no, no te iba a pedir que nos cuentes nos pongas un poco en tema sobre Pampa Vida más allá de la introducción que yo pude hacer y ahí nos contaste y bueno en qué estadio estás y ahí hablamos un poquito de tecnología de tributario de legales y vamos dando vueltas por todos los expertos Dale, perfecto Bueno, te comento Pampa Vida es una empresa que no tiene más de dos años va a cumplir dos años en abril como dijiste intenta hacer triple impacto bueno, por la sustentabilidad por la parte moral ¿no? Comenzamos en abril del 2019 por más que el proyecto tenía intenciones de comenzar mucho antes no cuestiones de capitales de ingresos no lo hemos podido iniciar antes otros nos han ganado la salida la ¿cómo se dice? Sí, la salida pero bueno hemos podido impactar bastante en el mercado te cuento anécdotas que se me ocurren ahora rápido cuando iniciamos en abril de 2019 el primer mes nos contactó Starbucks y sinceramente fue algo impresionante para nosotros como diciendo wow vino la persona a Starbucks con una planilla con todas las exigencias que requiere una multinacional sinceramente no cumplíamos todo pero teníamos muy buenas intenciones y hacíamos las cosas muy bien por ende bueno terminamos siendo proveedores de ellos en un momento que sustituyeron a una empresa que se llama Silk que es la que utiliza Starbucks de forma regular y bueno pudimos estar en Starbucks fue un orgullo para nosotros uno de los impactos más fuertes de nuestro comienzo y al mismo tiempo bueno ingresamos a todas las cadenas nacionales y pudimos tener bastante aceptación del público eso fue lo que es el 2019 que no fue un año completo a lo que quiero aclarar que Pampavilla no es una empresa o sea con productos oportunistas que veo que están apareciendo muchos Pampavilla arrancó en forma se puede decir filosófica yo soy vegetariano lo vi en Estados Unidos hace 5 años la verdad que me encantó el proyecto hacerlo me costó como te dije de 5 años a 3 años poderlo llevar a cabo lo pude llevar a cabo gracias al aporte de familiares y amigos de su dinero y bueno acá estamos te puedo nombrar algunas cositas como Pampavilla el origen de Pampavilla el nombre significa vida o sea Pampa viene a ser llanura extensa y nosotros pusimos como sin límites vida sin límites lo que quiero decir es que como que nos enfocamos bastante en cada detalle de la empresa y por bueno por cuestiones de financiamiento que veo que acá hay bastantes asesores no pudimos avanzar de la manera que debiéramos de hecho Pampavilla puedo decir que ni siquiera está ni siquiera está en el mercado todavía no desembarcó Pampavilla tenemos proyectos en cartera que realmente van a ser revolucionarios en lo que es la industria tenemos el proyecto de la leche vegetal definitiva no puedo hablar mucho de lo mismo obvio por cuestiones de empresa pero quiero decir que tenemos muchas cosas por desarrollar con procesos propios estamos por generar ahora un espacio de preproducción donde vamos a poder procesar materias primas y bueno en fin lo que es la producción ¿y dónde tenés la planta de producción? la planta de producción bueno ahora estamos en dos plantas lo torcerizamos esa parte lo que hacemos nosotros es la comercialización y bueno todo lo que es el desarrollo de cada producto ¿no? sí disculpame me está entrando el audio alguien está mirando algo y me está entrando el audio por alguno de los canales o sea no sé o sea alguno a ver si no los podemos silenciar un segundo ahí y vamos dando la palabra y se banda ahí está cuando vaya a hablar cada uno no sé me está entrando el audio de alguien de alguna de los que están presentes no hay problema te contamos un poco para que termine un poco la idea a comienzos del 2020 tuvimos bueno la oferta de la empresa Make It Happen que está liderada por Manuel Cabrales de la empresa Cabrales y nos propuso hacer una comercialización juntos y somos socios en lo que es la marca y eso hizo un crecimiento exponencial impresionante de hecho al punto que tuvimos lo que se llama un problema de oferta y no de demanda durante varios meses tuvimos problemas no podíamos entrar a producto y lo vendíamos y ya aprovecho que hay profesionales les decía bueno tenemos el famoso problema de los extensos las extensas plazos de pago de los proveedores de los clientes perdón y el corto plazo de proveedores ese es el gran problema que les puedo decir que tiene nuestra empresa después bueno les puedo comentar un poco que Pampa Vida tiene un proyecto con el INTA que ya está ingresado a lo que es el Estado que es contra el proyecto de Argentina contra el hambre no sabemos si será aprobado o no pero por lo menos propusimos un producto bastante interesante para los comedores escolares que más te puedo decir estoy en anoté un poquito acá en el en el machete como se dice ¿cuál es el producto digamos número uno porque justo cuando estaba leyendo sobre ustedes decía bueno tienen producción de alimentos y bebidas saludables que incluye la bebida en base de almendras o sea la bebida en base de almendras es como la punta de lanza de ingreso al mercado de ustedes o tenés otros productos o tenés varios un porfolio de productos bien interesantes no no eso es lo increíble que o sea todo lo que hemos hecho todo el crecimiento que hemos hecho lo hemos hecho con simplemente el producto de almendras y el producto de almendras con la versión sin azúcar en este momento estamos por lanzar una versión de arroz con certificación orgánica la cual hemos tenido muchas demoras porque por el tema de procesos necesitamos un espacio de preproducción pero bueno la punta de lanza en realidad nuestro producto de almendras sin azúcar es la de mayor alcance que tenemos que bueno en los todos los canas nacionales algunas regionales lo que es dietética estamos muy fuertes en dietéticas nos queda mucho por crecer diría que estábamos en un décimo de nuestra capacidad de ventas y como le decía estamos desarrollando lo poco que tenemos en lo que es capital lo manejamos de la mejor manera que podemos de la manera que más queremos y como es la distribución de ustedes o sea donde se adquieren los productos porque me dijiste tenías un acuerdo con cabrales bueno starbucks los invitó pero no sé si como materia prima de algo de ellos o lo venden directamente en starbucks tu leche y almendra no no en starbucks la utilizaron en estos momentos no vamos a vender a starbucks la utilizaban para hacer el famoso que ellos tienen que llamar almohadate algo así o sea sería un uso secundario no un uso primario pero bueno vendemos a clientes como tienda de café cafeterías tipo cocina cafetera no recuerdo ahora rondó varias cafeterías muy importantes cafeterías muy importantes de buenos aires que son como elitistas pero así no venden el producto en forma directa claro y alguien puede donde se consigue el producto en forma directa como es la parte de comerciación ustedes en supermercados si supermercados en dietéticas cadenas regionales estamos en varias cadenas regionales en varios puntos en la página pueden ingresar y tenemos un pequeño mapita donde dice donde compro donde se pueden conseguir y ahí está todo el listado de la revolución alimenticia estamos viendo imágenes mientras estás hablando estamos pasando imágenes generadores tv es la radio que se ve entonces vamos pasando imágenes del producto góndolas y packaging entonces contanos ahí como es tu página si ya lo vamos bueno www.pampavida.com es bastante intuitiva la página como le decía antes o sea es una pampavida nació como una cuestión filosófica queremos dar una alternativa a lo que se ofrece a lo que se ofreció durante se puede decir siglos y queremos dar una alternativa un poco más sustentable que se consuma menos recursos de la fabricación e intentar lo que es lo que es el aporte alimenticio de la industria estándar ¿no? Flavio bueno en realidad a todos ahí te muteaste nuevamente no listo ahí estoy en realidad la invitación era para para todos los que conozcan empresarios jóvenes sub 40 destacables de la ciudad de Buenos Aires que bueno yo también soy titular de FECOBA joven estoy a cargo del área de jóvenes de la Federación de Comercio de Buenos Aires y estamos organizando nuestro premio para el mejor empresario del 2020 que bueno yo un poco un chiste a veces digo que voy a premiar a los que no quebraron pero más allá de la gente que no quebró hay muchas cosas muy interesantes que se lograron en plena pandemia y bueno escucho a Flavio y lo veo y me parece que el producto de él o sea hay una categoría específica sobre sustentabilidad me parece que es un muy buen match y lo veo muy armado y muy preparado para la competencia así que bueno quería aprovechar para invitarlo a anotarse que ahí le pasé en el chat le pasé el link gracias Diego le comento cosas como para que te muestre un poquito de Pampa Vida está pensada o sea está sentida y pensada de determinada manera te doy un detalle muy sencillo que cualquier persona que está interesada en lo que es la alimentación vegetariana y vegana lo puede apreciar que es el aporte de vitamina B12 que es cianocobalamina que es la vitamina B12 a base de bacterial que es biosimilable o sea cada vaso de Pampa Vida aporta un 80% de lo que precisa cada persona por día que es justamente el gran problema de déficit que tienen los veganos y vegetarianos que uno tiene que consumirla mediante una pastilla bueno Pampa Vida lo trata de aportar en forma no natural pero está fortificado el envase pero no hace falta que andes tomando pastillas ni nada por el estilo la vitamina B12 la famosa la famosa B12 que en Pampa Vida se presenta en forma de cianocobalamina bueno yo soy vegetariano yo por eso y bueno todos los que son las pastillas de B12 que ahora no recuerdo marcas si no viene el caso están justamente cianocobalamina que es la biosimilable a base de bacterias base bacterial y bueno está súper probada y es espectacular el aporte que brinda bueno ahí tenés un vegano o sea tenés un vegetariano y tenés una invitación a un concurso mirá ya un buen networking se va formando en este espacio Ricardo Gustavo Diego preguntas ahora para para Flavio el que quiera arrancar arranca con todo gusto a ver cómo viene la parte tecnológica la parte tributaria ingresos brutos donde vende donde no vende pues yo ya ya voy conociendo un poco al escucharlo Diego también lo que quieras preguntar yo voy a tratar de ser lo menos abogado al diablo posible que justamente es mi trabajo porque soy abogado yo en general les pincho el globo y les digo no tenés juicios acá nada lo primero que le quiero preguntar es bueno cómo pensaron la parte de distribución o sea ellos están trabajando en forma directa con grandes marcas y locales B2C o sea ellos se están autogestionando como una empresa que es B2B digamos que busca distribuir directamente a gente que maneja la parte de consumo y cómo le pesa digamos la parte dentro de la comunicación cómo se piensa si piensan que van a estar más en contacto con consumidores góndolas y lo que decía de dietéticas o si se piensan más como un producto para que utilicen otras empresas bueno es buenísima la pregunta es larga de responder todo lo que es el acceso al consumidor no lo queremos perder por ende todo lo que es venta directa para empezar fuimos la primera que tuvimos un e-commerce propio vos entras a la empresa en la página Pampa y no accedes al mercado libre ni nada o sea es un e-commerce propio fuimos la primera vegetal en tener eso bueno ese es el primer punto de relación con el cliente y segundo bueno mantenemos una venta directa con una logística mínima propia a todo lo que es todo lo que es Cava de hecho las entregas estas del e-commerce damos un envío gratuito a Cava y lo mismo con las dietéticas queremos ser muy fuerte en dietéticas porque consideramos que o sea ese es nuestro core y al mismo tiempo no queremos perder el acceso a cualquier persona que vaya a una una gran cadena nacional y que haga sus compras una vez por mes como sucede muchas veces y por ende también estamos en las grandes cadenas nacionales fuimos de las primeras también de las primeras bebidas vegetales que hicieron lo que se llaman dinámicas en los supermercados en hacer las famosas promociones no de las primeras no fuimos la primera si no me falla la memoria y segundo para que me estoy acordando todas las preguntas que me hiciste bueno lo de la venta directa con el cliente ya te lo respondí igual si querés te lo resumo es te pensás para trabajar en línea directa con las empresas o querés ir al cliente y como eso repercute en tu comunicación de marca tipo genera una identidad o no bueno en realidad es un poco queremos un poco híbrido yo sé que es difícil pero queremos un híbrido o sea quisiera trabajar con empresas porque también alivia un poco el trabajo propio de uno trabajar con trabajar con empresas que distribuyan y con como te digo las grandes canales nacionales que sería lo más práctico de hacer pero al mismo tiempo como te dije siempre mantenemos una venta directa o sea yo quiero escuchar a la gente me encanta yo estoy obviamente en todos los foros del tema del rubro y me encanta leer algo como es muy lindo leer algo cuando te lo avalan a lo mismo cuando no cuando critican de hecho hemos tenido muchos cambios en la fórmula la gente que nos sigue desde el principio lo puede lo debe saber y fuimos mejorando todo el tiempo porque escucho mucho a la gente leo mucho a la gente y aunque no lo crean un solo comentario me hace mella y yo trato de mejorar ese comentario que recibí consejo sobre los comentarios por lo menos lo que me pasa a mí yo en general cuando me comentan uno malo me quedo con el malo y no los 20 buenos trata de sopesar las dos cosas o sea toma la crítica constructiva pero no te quedes con el comentario malo claro exactamente bueno pero un poco vos sabés lo dijiste vos es un poco inevitable eso hace más ruido como se dice no me acuerdo la frase hace más ruido un grito que mil caricias o algo así así que es inevitable eso Gustavo que ibas a decir empieza por una pregunta cual es la más rica de las tres estoy por comprar yo ya entré en el shop estoy haciendo la primer compra pero estoy en provincia ahora voy a ver como termina mi experiencia de usuario ya te digo mira te comento lo que es depende de tus gustos o sea a mi me encanta a mi me gusta más la original porque me gusta ojo te comento la original que es la azul tiene azúcar tiene azúcar pero bueno tiene azúcar orgánica rubio orgánica y aparte está reducida en azúcares o sea tiene no es nada lo que tiene azúcar comparado con las bebidas azucaradas normales fue la que elegí fue la que elegí ¿verdad que? Claudio vamos a lo que me voy a agarrar un poco de lo que dijo Diego y me encanta la impronta que le estás dando vos de conocer el consumidor sí y me parece que es el camino si uno mira un poco al futuro creo que está buenísimo que encares por ese lado el tema de conocer a tus consumidores vas a tener que hacer el laburo aburrido es el marketing y bueno ¿cuáles son los que querés conocer y cuáles son los que van a llegar por canales? me parece que es el laburo de ser una empresa estratégicamente repensarte como una estrategia como una empresa dual en la que habla con un grupo de consumidores y que habla con el canal y que puedas construir un modelo de negocio que en el cual todos aporten su valor probablemente para capaz que para mandar a Córdoba no sé los requerimientos de logística tiene esto de refrigeración y demás pero te conviene a lo mejor tener un canal y en cabal los conocés y también puede hacer que coexistan todos pero esto de conocer a los consumidores de escucharlos me parece por el perfil que tiene va a ser algo que vamos a tener que empezar a ver para manejar en un par de semanas vamos a tengo pendiente para traer para tocar acá en generadores justamente de herramientas que nos permiten gestionar esto de los consumidores y esto que te decía recién Diego de che como peso tenés que medir tenés que empezar a medir y pesar porque si yo te voy a quedar solo con el único que dijo con los haters y todo el que vuelve a recomprar no te está diciendo nada hablando pero está recomprando claro ahí es muy importante entonces conocer al consumidor justo eso es lo que se pierde no sé la serenísima como ha pedido tuyo porque no sabe quién le compra la leche en cambio vos si tenés la chance de saber que mañana te compre un pack todos los meses y vuelve a comprar aunque nunca te ponga nada ya te estoy diciendo todo con ese gesto incluso te digo es un mundo tan chico que vos decís hablas con gente y de repente decís yo consumo esa es increíble eso igual no dejes de lado a los que no son veganos yo no soy ni vegetario ni vegano pero leche de almendras hasta analizamos de fabricarla a través de almendras nosotros mismos o sea hay un montón de cosas que hacemos pero por comer saludable o sea chía pudding o sea es un postrecito de semillas de chía que la activás con leche y bueno podría ser con la leche de almendras tranquilamente y no soy vegano ni soy vegetariano pero en mi casa la consume a mis nenas les gusta a mi esposa les gusta y yo por una decisión de comer más saludable y todo empecé a probar este tipo de alimentación y en base no digo en base a semillas plantas y semillas porque como de todo pero realmente hay un porcentaje de mi alimentación que la dedico y la invierto en esto entonces digo tranquilamente tenés otro público que no es ni el vegano ni el vegetariano ni todo y el que hace deporte vida saludable toda la leche de almendras está instalada seguro y aparte como te digo o sea queremos apuntar a la gente también obviamente que no es vegetariana ni vegana tengo varios productos en cartera que apuntan bastante a eso que obviamente son 100% vegetales o sea son veganos pero se tratan de apuntar también a la gente como decís vos deportistas gente que se quiere cuidar gente que le cae mal o sea está demostrado que arriba de 40 años de una manera u otra la lactosa cae mal sobre todo en ciertas ciertas razas como los asiáticos le caen todo mal una cuestión cultural a los europeos los descendientes europeos nos cae un poco mejor una cuestión cultural de que siempre lo consumimos pero está demostrado que arriba de 40 años un poquito mal o un poquito más o sea mayor medida o menor medida nos cae mal un poco a todos y lo notas en ciertas cosas por ejemplo no sé tengo un socio particular que consume muchísimo se toma un litro así de una con chocolatada y siempre me dijo ¿sabes que yo no sabía? cuando cuando yo tomaba antes leche con chocolate y siempre me cayó un poco pesado y cuando no lo noté hasta que hasta que lo probé con leche de almendras ahora tomo un litro de leche de almendras con chocolate y no me cae mal y eso es un poco de lo que uno por ahí no sabe qué es eso y le cae un poquito pesado algo ¿no? pero bueno ese es el punto y Ricardo ¿cómo estás viendo este pasaje de la vida saludable los consejos que estamos aportando y lo que estamos aprendiendo ¿no? de este mundo desde el punto de vista de la vida saludable me encanta el proyecto de Fabio lo que le quería comentar por lo que escuchaba él comercializa su producto en todo el país ¿es así Fabio? sí 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 tenemos mucho por llegar todavía pero pero sí esa es la idea ¿no? estamos en todo todo el país pero como pequeños puntitos en cada país creciendo cada vez más pero cuesta cuesta una cuestión financiera y el hecho de que tal vez él venga venda a distintos lugares del país a través de medios electrónicos internet o alguna página web o algo este lo obliga a tributar en todas las provincias y ese es un tema que este no sé si lo tiene en cuenta no pero sería conveniente que lo tenga en cuenta este porque en definitiva el impuesto los ingresos brutos se tributa sobre la venta y el hecho de que lo tribute sobre la totalidad de la venta lo está tributando todo el impuesto el tema es que lo tribute a la jurisdicción que le corresponda y este es un tema digamos este que le sugiero que le preste atención sobre todo si está vendiendo a través de medios electrónicos o una página web o a través de él a lo mejor no está teniendo gastos en las provincias pero igual tiene que tributar el impuesto en realidad el criterio es él debe tributar ingresos brutos a la provincia a la cual va dirigida el producto es decir la provincia en la cual se consume el producto que él está vendiendo en esa provincia él tiene que tributar el impuesto y muchas veces esto no se hace bien entonces simplemente un comentario si lo hace bien bárbaro y si no que lo tenga en cuenta nada más aparte una mono venta o sea hacer una sola venta a Córdoba y después queda enganchado en ingresos brutos y le van a empezar a descontar igual no va a saber de dónde vienen esos descuentos y medio año más tarde si tiene mucha comercialización a lugares diferentes se va a dar cuenta de dónde se va a esta plata por qué no me vuelve y ahí es cuando quizás seguramente Flavio lo tiene en cuenta pero bueno de la mano de Ricardo es más después conózcanse porque tenés que tener la protección de todo el país de todo lo que hagas en las diferentes provincias iba a decir también después si quiere si quiere hacemos alguna consulta también de la parte legal laboral yo no me quise meter en esa área porque generalmente siempre es es medio es borroso ajá perfecto pero bueno la verdad Flavio espero que te hayan servido todas estas puntas ahora nos quedamos un segundo en privado pero tenemos que dejar el aire de Comedio se nos voló el programa dos horas que era y pensé que que iban a alcanzar y no alcanzan pero bueno seguimos seguimos así 20 horas acaba de sonar el click me avisan por acá así que les quiero agradecer muchísimos a todos bueno Miriano mi socio que está pasando un mal momento familiar les mando un gran beso un gran abrazo un cariño enorme como siempre agradezco a mi familia que siempre me acompaña en todos estos todos los emprendimientos que hacemos Mari, Jassi, Sofi y Mariela hace 26 años que nos conocimos también es un un remo increíble juntos y formando familia bueno gracias a todos los que nos siguen mañana ya estará en LinkedIn en Instagram esta semana como están todas las semanas gracias Martín Pincho de Estefano en la producción gracias a los marvazos para abrir una puerta de tu casa nos vemos y nos escuchamos la próxima semana el lunes de 18 a 20 horas en Más Ingeniadores TV muchísimas gracias Gracias Gracias